Saludos a todos. En este pequeño blog me gustaría compartir la experiencia de mis paseos nocturnos en patines de ruedas. A mí me encanta patinar. Lo practico desde que era niña, pero desde hace poco tiempo he empezado a salir de casa bastante tarde, llegar en el metro hasta el centro de la ciudad y cambiarme el calzado al principio de alguna calle interesante donde tengo planificado empezar el trayecto. Me fascina este sentimiento de estar volando, respirando el aire fresco del malecón. Me parece que cuando vas en el coche no tienes la sensación de estar en la unión con la ciudad plenamente y andando no se puede navegar tanta distancia, por lo cual las impresiones de la excursión son menos intensas. Lo único negativo de esta actividad es que a veces las rutas interesantes que encuentro no están pensadas para los patines. Las baldosas o piedras en algunas aceras tienen juntas sobresalientes que bloquean las ruedas instantáneamente. Así por la experiencia, conozco que es bastante peligroso. Claro, no hay tanta gente que patina en Moscú. Las bicis sí que son populares y aún más popularidad han ganado en los últimos años. Nuestro alcalde intenta adaptar la ciudad a los medios de transporte alternativos a los coches, ya que el tráfico se ha vuelto insoportable. Y también intenta hacer que la imagen de la capital sea más, digamos, europea. Me he caído. Pensaba cruzar la carretera pequeña y al final me he hecho daño en la nalga y en el codo. La nalga se siente bastante bien, pero en el codo me da un poco de sangre. Pero estoy en un lugar hermoso. Ya me empiezan a doler un poco los pies, por eso me puse a sentar en una silla así. Es un lugar precioso. Estoy mirando el malecón. Me gusta muchísimo estar aquí. Creo que por fin me he encontrado comida. Estas manzanas. Es que tengo mucha hambre y sed a la vez y creo que me falta vitamina C. Entonces creo que ahora mismo las manzanas es una muy buena opción. Pero no sabía cómo encontrarlas. Eso es la universidad principal de Rusia. Por la noche es igual de hermosa que por el día. Me voy a acercar un poquito más. A mí me parece increíblemente grande todo este territorio. Mira cómo es la gente comparando con el edificio. A veces resulta bastante complicado trepar las escaleras en patines. Pero casi siempre lo consigo sin caerme. Voy a tomar esta dirección. Y creo que este camino me va a llevar a una de las facultades. Que también son edificios hermosos. Voy a ver si está abierto. Porque es posible que no se puede entrar. Creo que no. Qué mala suerte. Pues... Durante un tiempo sí que era posible. He conseguido huir de un hombre que me perseguía. Y ahora estoy disfrutando de este amanecer. Mi voz está un poco rara porque estaba cantando toda la noche. Madre mía, qué pesados que son. Me ha dado mucho susto este hombre. Porque me estaba ofendiendo. Me he recogido estas para llevar. Pero estaba muy oscuro. Entonces no vi si estaban buenas o no. Y solo ahora por la mañana puedo ver. Que están muy bonitas. ¿No? Me parecen estupendas de sabor. Y aquellas son de la tienda. Así que tengo muchísimas. Probablemente voy a hacer una tarta. Así me ha quedado mi tarta de manzana. Esta cosa blanca por encima es el azúcar tamizado. Y también lleva vallas. Qué bonito se ve. Estoy segurísima que está sabrosa. Está muy, muy rica. Me ha venido una idea de poner un poco de helado de vainilla por encima. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ya está, entonces vamos a ver, y no me loandra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!